Amala ya quien pudiera, mire como son las cosas Amala ya quien pudiera, mire como son las cosas Agarrar esa morena y darle un beso en la boca Agarrar esa morena y darle un beso en la boca Cuando sé que no me quieren, lloro loco de amargura Cuando sé que no me quieren, lloro loco de amargura No quiero que me consuelen, si mi mal no tiene cura No quiero que me consuelen, si mi mal no tiene cura Digan si tengo razón, todo lo que digo es cierto Digan si tengo razón, todo lo que digo es cierto Que si matara el amor, yo quizá me hubiera muerto Que si matara el amor, yo quizá me hubiera muerto Que si matara el amor, yo quizá me hubiera muerto